Hola, soy Deus. Siempre me dicen, ¿por qué no hablas de películas más amenas, más sencillas de entender? Y hoy, hoy sí me la mame porque voy a hablar de quizás una de las más raras. No me odien. Hay cineastas misteriosos y luego está Godfrey Reggio. Este tipo nació en Nueva Orleans el 29 de marzo de 1940 y tuvo una infancia bastante complicada. Su padre era un asesor de ventas que le enseñaba arte pero que padecía de alcoholismo, que terminó por descuidar su relación como patriarca y su madre era una enfermera bastante devota. Ante esta falta de cuidado, Reggio terminó adentrándose al mundo criminal desde muy joven, siendo un ladrón y vándalo hasta que de pronto su familia tuvo suficiente y terminaría enrolándolo a una hermandad cristiana. En donde aceptó, pues de manera gustosa, bastante extraño, el oficio de ser un monje dentro de la congregación de los hermanos cristianos. Reggio se dedicaría entonces a enseñar a escuelas de bajo perfil en Santa Fe, Nueva México, ya cuando era más adulto, en donde su conocimiento del mundo criminal lo terminaría por intentar corregir las pandillas callejeras del lugar, siempre cuidándolas de la policía y su brutalidad y evitando que siguieran el camino que él tuvo en su juventud, algo que le acarrió bastantes problemas con la congregación por ser un devoto de los movimientos sociales. Reggio mencionaría que en esa etapa pasó algo que lo hizo querer ser cineasta, de monje a cineasta. Conoció a Luis Buñuel, encontraría una copia de 16 milímetros de Los Olvidados y su vida cambiaría por segunda ocasión. Los Olvidados le enseñó un mundo similar al que vivió y que sus chicos vivían, quienes también tuvieron acceso a la película de Buñuel, para confirmar este sentido. A partir de entonces, quiso hacer cine, que tocara las fibras de la gente, que fuera sacro sin llegar a ser entretenido o atrevido, tenía que llegar, pues, directo al alma. Al abandonar la congregación por problemas ideológicos, porque era bastante pelionero, en 1972 fue cofundador del Instituto de Educación Regional de Santa Fe, y las cosas se le fueron acomodando. A partir de entonces comenzó a trabajar en proyectos audiovisuales, y uno de esos fue sobre el tema de las libertades civiles, en donde también manejaban el tema de las drogas y del uso del Ritalin como control para los jóvenes, en donde conoció a Ron Fricu, un joven fotógrafo promesa y con quien, pues, sugirió hacer una película, algo demasiado necesario, en una situación de completa dedo rota, porque a pesar de haber entregado proyectos bastante exitosos dentro del Instituto, éste terminaría sin fondos gubernamentales, con apenas 40 mil dólares en su cuenta. Claro que está el asunto de que hacer una película, pues, sería muy complicado, porque esta no sería una película normal, ya que lo que Reggio planteaba era algo tan extraño y fuera de los estándares filmicos de las grandes producciones que ocurrían durante los 70's, que para empezar, pues, era imposible de vender estudios. Reggio y su equipo estuvieron entonces filmando como locos, sin un aparente destino, por seis años, sin apoyo de gobierno y sin apoyo de estudios. Y la película, que de pronto era una visión sobre el impacto humano en la urbe y el espacio terrenal, fue bautizado por David Monnoye, un amigo cercano de Reggio y sanador Hopi de Arizona. Esto es una vida fuera de balance, una vida en conflicto, o en el idioma que manejaba, Coyaniskaxi. Yo vi Coyaniskaxi por las áreas del destino, cuando eran vacaciones de verano, cuando era... Tendría unos ocho años, lo que más le gustaba a mi familia y a mí era que, por la señal de cable, los canales de HBO eran gratis por un tiempo limitado y, pues, ahí estabas aplastado. Y Coyaniskaxi y su tercera entrega, que es Nacoiskaxi, fueron algo que vi y que me cambiaron el mundo. Para mí es mi momento cinéfilo inmamable porque, de verdad, me enseñó que una película podía ser así de extraña y fue una que siempre tuve en la cabeza. Incluso en la universidad la terminé por exponer para obtener cara de... ¿Qué carajos es esto de parte de mis compañeras de la carrera? Y no me arrepiento de... Ahí me formé. Es que, en realidad, Coyaniskaxi puede tener esta aspiración pedante por parte de la gente que la descubre sin tener una idea de qué carajo es. Un experimento extraño en donde no hay argumento, no hay trama concisa, no hay protagonistas, solamente son imágenes con sonido a la que también habría que señalar que, pues, no son precisamente algo novedosos los elementos en Coyaniskaxi. Las tomografías de la orbe vista con la mirada de un pájaro nos pueden recordar a cosas como el inicio de Amor sin Barreras o los experimentos animados de Eva Sass. Y su tratamiento en analogías de la producción masiva y la reflexión del ciudadano como ganado es algo que hasta Chaplin y Einstein llegaron a sugerir. Pero la gracia de Reggio es que estos detalles, que eran de tan solo algunos segundos en estas películas o proyectos, de alguna manera este tipo logró, pues, mantenerlas por cerca de dos horas de película. Pero ahí el truco maravilloso de Coyaniskaxi, porque en realidad sí nos está contando algo de su director. Godfrey, al extraer los elementos tradicionales dramáticos y narrativos, deja al cine como una expresión de imagen y movimiento con música, la imagen, pues, siendo lo primero que era el cine, pero de ahí surge una incesante necesidad de parte de los involucrados de cuestionar la posición del humano frente al dominio del mundo que habita. Coyaniskaxi empieza con paisajes naturales por cerca de 18 minutos hasta llegar de choque con la aparición de la industrialización y de fábricas que dañan la apariencia virginal de la naturaleza y es magnífica en ese postulado. Si bien Coyaniskaxi se muestra pesimista, también delatando el uso de la tecnología como algo opresivo y el servicio bélico como en el caso de una bomba nuclear o el fallo del cohete Challenger, también se muestra conflictiva en relación con su título. Claro, la belleza está fuera del balance de la naturaleza, no somos seres de campo y no dependemos de esta para nuestra comodidad, pero a la falta de respeto de la vida de antaño surge, pues, la vida moderna y en el momento cumbre de Coyaniskaxi vemos la aceleración de la modernidad en carreteras, fábricas, comida rápida, hasta sale Pac-Man, y millones de humanos que han demostrado en gran parte ser esta nueva vida. Y la cámara de Hillary Harvey, quien fue la que capturó la secuencia de la red, tiene momentos de alta exposición en donde los humanos y las luces se mueven tan rápido que son parte de un organismo gigante, espectros, las calles son su sistema circulatorio, esta es una nueva vida. Y lo mejor es que Coyaniskaxi puede entenderse también dentro del énfasis de Reggio, al contemplar al cine como un espacio en donde, pues, detesta la regularidad narrativa con bastante atención sobre la persona anónima del filme, los extras o aquellos que están fuera del contexto de los protagonistas. Él los llega a mencionar como el Genius Lodggy, y el Genius Lodggy puede ser desde una persona, un objeto, un espacio en donde, pues, tiene memoria y presencia filmable, pero es tan familiar y regular que de pronto nadie lo ve. Aquello que es lo más cercano a nosotros es aquello a lo que no le ponemos atención, es decir, como los extras o esta gente que... Él lo menciona mucho como la gente que estaba detrás de Marilyn Monroe, es la que no importa, es la que me importa a mí. De ahí surgen estas microficciones de personas que caminan a nuestro lado y que nunca van a tener la oportunidad de expandir lo que les ocurre, que son capturados en la película como los momentos de respiro, de hacernos sentir obligados a no demeritar la individualidad en medio de este mundo tan rápido y soberbio que no se detiene a mirarlos. Bueno, eso es lo que uno puede intuir, porque también si le preguntas a Reggie en estos momentos está diciendo que, digo, ya es una persona que utiliza mucho consumo de drogas y probablemente diga que Coyenis Caxi es una reflexión sobre la cocaína. Quizás por lo acelerado. No lo entiendo mucho. Pero sin duda alguna Coyenis Caxi no funcionaría sin su música. Una de las mejores partituras compuestas para el cine y de parte de Philip Glass. Reggio tenía en mente a un compositor moderno abandonando el interés de utilizar música clásica, algo que sin duda alguna elevaría el costo de Coyenis Caxi, y entre Giorgi Ligeti e Isao Tomita, Reggio quedó fascinado con una composición llamada North Star que había aparecido en un documental de Mark D. Suvero, del mismo nombre, y que era de un tal Philip Glass. Glass por ese entonces apenas estaba componiendo Einstein en la playa, su ópera de 5 horas y para sobrevivir tenía que ser un taxista. Algo nada alejado de Reggio que cuando no filmaba era un cavador de tumbas de un panteón y Frickle era un mesero. Y les recuerdo que esto fue por años. Soñar y lograr tus sueños cuesta tiempo y esfuerzo. No es algo siempre fácil. La insistencia de Reggio fue tal que Glass accedió a ver un previo con música que había compuesto, no precisamente para el filme, y quedó prendido emocionalmente porque Reggio era un genio loco que al igual que Grass y Frickle durarían años generando Coyanis Caxi. Coyanis Caxi comenzó a editarse finalmente en 1981 y una de las personas más curiosas del asunto era nada más ni nada menos que Francis Ford Coppola. Coppola, recordamos, estaba en el punto de su caída a partir de los 80s por parte del público con severos fracasos de taquilla, pero grandes películas, pero jamás desestimó la atención por ver cine independiente y alterno. Al ver un previo de Coyanis Caxi, lo único que mencionó fue que esta película era necesaria y era una película que él ya estaba esperando que surgiera. Fue con él que la película llevó su nombre como presentador y productor no oficial, que además le generó una campaña de marketing bastante singular. Coyanis Caxi se vendía como un evento inaudito. Literal en su póster menciona que el 24 de octubre de 1982, 5.000 personas en el Radio City Music Hall entraron para ver una experiencia inolvidable. Entre el velo del misterio y su corrida en festivales que había comenzado en abril y principios de septiembre, Coyanis Caxi fue un éxito de taquilla insuperable. Considerando su presupuesto de casi 60.000 dólares y si le agregamos algunos otros costos como cerca de 100.000, Coyanis Caxi recaudaría 3.2 millones extendiéndose a un nivel nacional a partir de 1983. Y fue muy divisiva. Los críticos llegaron a mencionar que era un trabajo bastante ególatra o un trabajo muy aburrido y había gente que la defendía como una de las grandes muestras de arte moderno del siglo pasado. Reggio terminaría por generar una trilogía temática del mismo sentido que es Coyanis Caxi, Powa Caxi y Naco Is Caxi. Y sin que te traves. Es más, me atrabé diciendo la palabra normal. Frickle haría lo mismo a través de otras obras como de ese tipo, como Samsara y Baraka, pero eso fue hasta los noventas. Y Philip Glass es uno de los compositores más reconocidos vivientes y todo esto gracias a Coyanis Caxi, cuyo impacto ha llegado a otras áreas como la de los videojuegos, el propio cine como Zack Snyder que utilizó Prudky Way para la secuencia del relojero en la adaptación de Watchmen. Honestamente, la mejor parte de una película no tan bien lograda. Y las Wachowski, más famosamente, al utilizar las escenas de Coyanis Caxi como la revelación del mundo cotidiano de Neo por parte de Morfeo. Y eso es bastante curioso. Es como mostrar esta alineación del ser humano frente a los paisajes tradicionales que presenta esta película y que siempre vemos en la ciencia ficción. De alguna manera, como Coyanis Caxi, lo que hizo fue revelarnos lo raro que es no detenerse a pensar que vivimos en un espacio que está siendo corrompido por la industrialización y cada vez estamos omitiendo más nuestra naturaleza y nuestro legado. Eso fue todo. No se olviden de checar la carta de la cultura en Zona Franca. Aquí están mis redes sociales. Coyanis Caxi es una película que no se encuentra tan fácil. Otra vez la encontré en YouTube y creo que ya. No está la renta, no está la venta. Bueno, está la venta, ya saben, dentro de la colección de Criterion. Pero si la escarban un poco pueden encontrarla incluso en páginas de cine, de arte y todo este tipo de cosas. Es una de mis películas favoritas. Desde que era un niño y todavía la sigo amando. Y su música también es... Le pone la piel chinita, solo pensarlo. Vayan a verla y si quieren también veanla con estados alterados. Mucho del público que se generó en su momento precisamente la veía así. Y pues no es sorpresa alguna de que San Francisco fuera uno de los espacios en los que se volvió más taquillera. Hippies apestosos viendo Coyanis Caxi. Qué gran cita. Nos vemos.